El gol fue un centro espectacular del marcador de punta a Ochoa, que se la puso espectacularmente a Martínez, que definió como los dioses, se la pasó, le cambió el pan y no tuvo nada que hacer. ¿Qué semanita la de Martínez? ¿Gol a River? Sí, es un fenómeno, para mí es un gladiador, no se achica en ninguna, en ninguna, lo tiro siempre en mi equipo. Ahí está, muy bien. Bueno, estamos esperando acá a Rodrigo, uno de los héroes de la... No puede no estar en Villarreal, ¿qué tal? Ahora van a ir a entrenar un poco. Bueno, lo... ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Van a seguir entrenando. Señor, ¿cómo vio el partido? Muy bien. Fue un mini partido, ¿no? El que tuvo la oportunidad... El que tuvo la oportunidad lo aprovechó. Lo aprovechamos, tuvimos el caso de que Rodri atajó el penal, así que... Espectacular, suerte. Muchas gracias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andás bien? Estamos esperando acá a Lugo. Ahí viene Martí. ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Vamos a ver quién se desocupa primero, porque me ocuparon los dos... Los dos... Los mejores del equipo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!